que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo tutorial donde vamos a aprender a hacer a elmo y al come galletas son muy fáciles de hacer y solamente necesitaremos material chanil de color de tu preferencia ya sea rojo o azul para hacer ya sea elmo o al come galletas color amarillo color café para la galleta también en chanil y en estambre necesitaremos color café y también hilaza blanca para los ojitos y dos botones de un centímetro también color negro para lo que es la boquita aunque si lo quisieras hacer del mismo tono azul también queda súper bonito como en esta pieza así que también necesitaremos un ganchito de 5 milímetros y relleno y ya que tengas tus materiales vamos a comenzar empezaré tomando el chanil negro y agarramos nuestro ganchito de 5 milímetros vamos a hacer medios círculos trabajando por filas subo con dos cadenitas y en la primera voy a enganchar y voy a hacer seis puntos bajos subo con una cadena giro el trabajo y ahora en cada punto voy a hacer un punto para que me sigan quedando seis subo otra vez con una cadena giro el trabajo y en esta fila 3 vamos a hacer un aumento en cada punto y nos van a quedar 12 subo con una cadena giro y vuelvo a hacer un punto en cada punto para que me queden 12 con esto ya corto y vamos a hacer dos piezas iguales para una dejamos una tira larga porque vamos a unirlas y tomaremos una tapita plástica vamos a cortar la mitad para pegarla con silicón esto hará que la boquita sea más resistente y el relleno no la doble entonces la pegaremos en cada una ya que las tenemos pegadas vamos a encontrarlas y cosemos de este lado pues el negro no se ve muy bien pero vamos a coser punto por punto y así nos ha quedado para las patitas hacemos un círculo el primero seis puntos y el segundo seis aumentos para que nos den 12 seguimos trabajando el de la 3 detrás de la cadena con un punto sobre punto es decir 12 puntos hilera 4 punto sobre punto que nos den 12 puntos en la hilera número 5 vamos a hacer un punto 5 disminuciones y acabamos con otro punto y nos quedan 7 puntos los cuales vamos a hacer de las 6 7 y 8 un punto sobre punto es decir 7 puntos 3 hileras más ya que los tenemos vamos a aplastar el tejido y a froncir la piernita traspasando ambos lados y cerrando con 4 puntos bajos y así nos queda he rellenado solamente hasta la mitad y así nos quedan las dos patitas para los brazos en un anillo vamos a hacer 5 puntos bajos todas las vueltas las estoy cerrando con punto enano subo con una cadena y sigo con mis 5 puntos bajos desde la hilera 2 hasta la hilera 5 ya que tenemos nuestras 5 vueltas de 5 puntos bajos únicamente vamos a rellenar la mitad del bracito la puntita y vamos a aplastar el tejido y a froncir con 3 puntos bajos 1, 2, 3 y así ya nos queda cerrado y cortamos hebrita larga y así quedan los dos bracitos seguimos con el cuerpo para el cuerpo son 8 puntos bajos en la primera vuelta y en la segunda son 8 aumentos para que nos den 16 y ahora de la hilera 3 a la 6 vamos a hacer punto sobre punto vamos a hacer 4 hileras más de 16 puntos y con esto acabaríamos el cuerpo y nos queda de esta forma vamos a rellenarlo y posteriormente seguimos con el tejido de la cabeza para la cabeza también utilizaremos la regla del 8 primera hilera 8 puntos, segunda 16, tercera 24 todo esto en aumentos y ya después punto sobre punto de la hilera 4, 5 y 6 y es decir que nos quedan 24 puntos aquí mismo voy a empezar a coser lo que es la boquita si recuerdan acabamos en cada fila en 12 puntos y en esta otra 12 puntos solamente vamos a hacer coincidir 12 puntos de la cabecita con 12 de la boca insertaremos nuestra aguja lanera y vamos a coser el punto que queda de fuera de la cabecita con la de adentro de la boca y seguimos con el siguiente punto y aquí van 2 tenemos que coser 12 en total varios me preguntan que si es difícil trabajar este material y la verdad es que no como que es un chenil completo entonces podemos ver con facilidad donde acaba y termina cada punto este material lo encuentras en la tienda de Tecomania Jans es de muy buena calidad y tienen bastantes tonos diferentes voy a acabar de coser la boquita y les muestro como me quedo y ahora voy a empezar a trabajar desde la boquita voy a hacer 12 puntos en color azul entonces empieza tengo que enganchar en medio del punto entonces vamos a tomar detrás de la cadena el punto y nos tienen que quedar 12 sobre la boquita negra y ahora voy a agarrar la cabeza y hago mis otros 12 que hacen falta y voy a enganchar aquí donde inició la boquita entonces con esto acabamos la hilera 7 con 24 puntos vamos a seguirnos a la hilera 8 y 9 igual con 24 continuamos en la hilera 10 donde vamos a hacer un punto y una disminución en toda la fila 8 veces para que me quedan 16 puntos y ya casi estamos por cerrar la cabeza así que vamos rellenando lo que es la parte superior y un poquito de la inferior por último detrás de la cadena voy a hacer 8 disminuciones detrás de la cadenita y así nos queda donde hicimos la parte detrás de la cadenita nos han quedado 16 puntos frente a la cadena y ahí es donde vamos a coser cada uno de los puntos del cuerpo entonces tomamos una hebrita del cuerpo y otra hebrita de la cabeza y así nos vamos punto por punto les recuerdo que me pueden encontrar en Pinterest, Instagram, Facebook, TikTok andamos subiendo contenido frecuentemente y los espero con mucho gusto coseremos las patitas al cuerpo esto que nos quedan alineadas y por el centro del mismo así quedan las piernitas y posteriormente tomamos nuestros bracitos y los vamos a coser en los laterales continuamos con los ojos sigo con los ojitos vamos a trabajar también en vueltas de 8 puntos la primera es un 8 y la segunda 16 después voy a agarrar un ojito de 1 centímetro de ancho lo coloco ya después quemaré por detrás y haré unas 6 vueltas es decir de la vuelta 3 a la vuelta 8 de 16 puntos bajos ya que las tenga les voy a enseñar cómo cerrar el ojito aquí ya acabé mis 8 vueltas rellené y únicamente voy a hacer pasar la aguja por cada una de las pancitas de mi cadena pasando por el medio recuerden que son 16 puntos los que tenemos que fruncir ya que las tenemos solamente jalamos y así nos queda súper limpio el cierre pareciera que tejimos otra hilera de puntos y ya nada más escondemos nuestra hebra es hora de coserlos así que vamos a colocar uno como viendo hacia abajo y otro como del ladito hacia arriba pegaditos voy a ayudarme de los alfileres para que no se me muevan y únicamente pasaré la hebra de dos filas lado por lado y coseré así quedaron cosiditos y solamente nos queda hacer la galleta aquí también hice un elmo que son los mismos pasos de los pies el cuerpo, los brazos solo que la cabecita en vez de ser abierta la hice cerrada de la vuelta 1, 2, 3 es en aumentos 8, 16, 24 de la 3 a la 7 son 24 puntos la 8, 16 y por último la 9 detrás de la cadena 8 puntos para poderlo coser al cuerpo para la naricita del elmo es la primera vuelta 6 puntos la segunda 12 y la vamos a coser aplastadita para que se nos vea en forma ovalada los ojitos son los mismos solamente que más derechitos y ahora sí seguimos con la galletita tengo dos piezas de tono café en base de 8 serían 8, 16 y 24 puntos así que voy a empalmar mis dos circulitos y voy a unirlos con el mismo gancho con un punto enano así que subiré con una cadenita y engancho tomando las dos pancitas completas de cada una de las galletas y ahí paso vuelvo a pasar el gancho tomo hebra y hago otro punto enano vuelvo a pasar engancho y hago el siguiente punto enano y así me voy hasta tener 23 puntos enanos traten de que no les quede tan apretado que sea un poco flojo para que no se quede tan fruncido y miren queda así de esta manera como una galletita y para las chispas voy a hacer dos piezas de 6 puntos en un anillo mágico y otra de 12 puntos y así las cosas por ambos lados y ya tenemos acabada nuestra galletita y nuestro come galletas y dime que te ha parecido si te gustó el tutorial y que otro tutorial te gustaría ver por aquí en el canal fue un placer estar aquí contigo un ratito y compartir estos hermosos diseños que nos recuerdan una niñez muy florida hasta pronto y y y y y y y y y